Hola, ¿cómo están? Soy Nida Aguilar de Medida en un Dulce y el día de hoy vamos a aprender a preparar este riquísimo quequito de queso crema. No saben lo maravilloso que es. Es un quequito que les va a ustedes a encantar. La novedad que tiene es que lo vamos a hornear en un horno que no está precalentado, es decir, la masa la vamos a poner en el molde y el molde lo vamos a meter en un horno que está apagado, totalmente frío y recién cuando esto está en el horno lo vamos a aprender. Y no saben, miren, miren esta maravilla de quequito que van a tener. Si se animan a prepararlo sigan viendo el video y vamos primero con la lista de ingredientes. Para empezar, en un tazón vamos a cernir la harina, esta es harina sin preparar, harina común, harina sin agentes leudantes. Polvo de hornear y sal. Muy bien, a cernir. Muy bien, terminamos de cernir y ahora vamos con la batidora. A ver, aquí en el tazón de la batidora he puesto mi mantequilla, es mantequilla sin sal. Si ustedes no tienen sin sal y solo con sal, háganlo con sal, pero ya no le pongan sal, la sal adicional a la masa. Entonces esto lo vamos a batir un poco. Muy bien, una vez que nos hemos asegurado que nuestra mantequilla está bien blandita, vamos a ponerle el queso crema. Y esto vamos a batir hasta que los dos ingredientes se hayan integrado. Muy bien, vamos a parar. Quiero que vean, llegan a ver si está súper cremosito. Entonces ahí le vamos a agregar el azúcar. Yo estoy usando azúcar blanca, si quieren pueden usar azúcar rubia o panela, lo que más les guste. Y esto vamos a batirlo por unos minutos para que el azúcar se integre bien con nuestra mezcla cremosa. Vamos a detenernos aquí para que vean, miren lo cremosito que está. Voy a pasarles aquí con la espátula, ¿ven? Está muy, muy cremosito, no se ven rastros del azúcar, así que esta mezcla está perfecta. Entonces aquí vamos a ir agregándole los huevos. Ya, uno por uno. Tengo aquí el huevo, miren, lo vamos a mezclar un poquito. Apenitas con un tenedor lo he mezclado y esto lo voy a agregar al batido. Entonces vamos a empezar a batir y cuando ya desaparezca el huevo, seguimos con el siguiente. Igual, lo cascamos en un tazoncito, le damos una pequeña batidita y lo metemos aquí. Así vamos a hacer con los cinco huevos que necesita esta receta. Miren, aquí ya le eché los cinco huevos y voy a agregarle la vainilla. Y ya está. Quiero que vean la masa. Miren, si se dan cuenta está como medio cortado, ¿lo ven? ¿Sí? Ya, no se preocupen si les pasa eso porque a la hora que le vamos a agregar la harina, esto se va a arreglar. Lo que sí tienen que hacer es raspar bien con la espátula todos los bordes del tazón y el fondo para lograr una masa bien, bien uniforme. Entonces esto le voy a dar una pequeña batidita más para que se integre todo y ahí le echamos la harina, ¿sí? Ya, aquí voy a parar y le voy a echar la harina. La harina se va a echar en tres tandas, ¿sí? Entonces, y a velocidad suave vamos a ir mezclando. Entonces acá tengo más o menos una taza de harina. Ahí está. Tapé la cámara, perdón. Entonces esto de acá a velocidad suave lo voy a batir. Cuando ya no hay rastros de harina, entonces le echamos la segunda parte y aquí va la tercera parte de harina. Suficiente. Ahora vamos a la mesa. Bien, acá está nuestra masa, ¿sí? Entonces fuera de la batidora con una espátula vamos a terminar de mezclar porque a veces se quedan algunos residuos de harina. Miren lo cremosísima que es. Muy bien, recuerden siempre de pasar la espátula hasta el fondo del tazón para poder asegurarnos de que la masa está completamente homogénea. Muy bien. Ahora esto lo vamos a vaciar a un molde. Miren, tengo aquí un molde, ¿sí? Que yo le he puesto, esto es un molde de 12 tazas de capacidad. Este molde yo le he puesto el spray especial para molde que viene con un poco de harina. Si ustedes no lo tienen, suficiente con pasarle mantequilla y harina. Y aquí vamos a echar con mucho cariño nuestra masa. Muy bien, hemos echado entonces ya toda nuestra masa. Vamos a emparejarla con la espátula. Ya, ahora miren lo interesante de la horneada de este quequito. Normalmente siempre decimos que hay que precalentar el horno antes de poner nuestro queque, ¿verdad? Esta vez nuestro horno está apagado y así vamos a empezar la cocción de este queque. ¿Ok? Entonces, con el horno apagado vamos a poner nuestro queque adentro, vamos a cerrar la puerta y recién ahí lo vamos a prender. Y lo vamos a prender a una temperatura de 330 grados Fahrenheit, 165 grados centígrados. ¿Ok? Así se va a quedar nuestro quequito por más o menos una hora, hora y veinte. Ustedes saben, los tiempos son bien relativos porque depende cuánto demora cada horno en calentar. Lo importante es que ustedes no van a abrir el horno. Por lo menos dejen que pase una hora. Antes de la hora de ninguna manera abran la puerta. Pasada la hora ya huele al quequito, entonces ya lo abren, ponen un probador. Si ya este sale limpio quiere decir que ya está, pero si sale con masa déjenlo más tiempo en el horno. ¿Ok? Entonces esto va al horno apagado y recién entonces lo prendo. Después de 65 minutos, es decir, una hora y cinco minutos, nuestro quequito está totalmente listo. Voy a ponerle el probador para que vean o cualquier palito le ponen y miren, sale totalmente limpio. Quiere decir que este quequito ya está. ¿Ok? Vamos a dejarlo acá que repose unos 10 minutos. Después de los 10 minutos, lo vamos a desmoldar sobre una rejilla. Y ahí en esa rejilla lo vamos a dejar hasta que enfríe totalmente. Una vez que está totalmente frío, entonces les muestro el corte para que vean cómo queda por dentro. A ver, aquí está nuestro quequito, ya está totalmente frío. ¿Sí? Acuérdense que esperé 10 minutos para desmoldarlo y ahí lo he dejado hasta que esté total, totalmente frío. Y miren, ¿ah? Lo único que voy a hacer es ponerle un poquito de azúcar en polvo. Me encanta simplemente estos quequitos ponerle azúcar en polvo y con esto basta. La belleza está en la simpleza, ¿no? Ya miren, entonces ven acá lo que he hecho no importa. Después lo voy a limpiar, ¿ya? Pero lo importante para mí es que ustedes vean cómo queda. Lo voy a sacar de acá de la rejilla, lo voy a poner en el plato de presentación. Ahí está. Yo prefiero ponerle el azúcar mientras esté en la rejilla para no manchar el plato, ¿de acuerdo? Pero vamos, que ustedes pueden ponerlo acá y acá ponerle y también adornar un poquito. Ahora vamos a cortar. Quiero que lo vean. Vamos a hacer una buena porción. Escuchen, no quiero que vean eso. Miren esto. Miren esta miga, miren. No, ya. Y el olorcito es así, olor al quequito. Al quequito que hacían nuestras abuelitas y hacían nuestra mamá en casa. Miren, sale súper esponjoso. Miren esto. No saben lo maravilloso que es, no saben la delicia, el olor que hay. Espero que lo hagan en sus casas. Cualquier consulta, ustedes ya saben, me lo comentan aquí en el casillero de preguntas. Yo feliz de ayudar en todo lo que puedan porque este es un quequito en verdad que vale la pena hacer. Así que ya saben, si les gustó mi video, no se olviden de darle like y sobre todo, suscribirse a mi canal. Gracias. Gracias.